¿Qué tal? Muy buenas, estamos en VEGAR, concesión de ejercicio de Mercedes Benz y Smart para el chico marca y os vamos a presentar esta unidad en stock de Ester Mar. En este caso se trata de un Ford 2, con el acabado Passion, y es el motor de 898 centímetros cúbicos con turbo, de 90 caballos. Viene con los bodypaders en blanco, tiene luces diurnas, luces antiniebla, las llantas son en 16 pulgadas en forma de I, el tridio en color plata, pasamos al interior, eleva lunas eléctricos, espejos eléctricos, incorpora contrarrevoluciones, la pantalla típica de los Smart en color, el autorradio con USB Bluetooth, cambio automático de 6 velocidades, el pecho panorámico y el interior en color negro combinado con gris. Pasamos a la parte trasera, tenemos el maletero, bastante amplio para el tamaño del vehículo, y nada más, si queréis más información sobre este o cualquier otro vehículo que tenemos anunciado en nuestra página web, no dudéis en contactar con vosotros. Muchas gracias.